hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí estoy muy arriba no algo está pasando algo yo ya había dicho que no iba a ser que no iba a ser como challenge y como cosas y trending y cosas así para hacerme como viral o sea estoy como muy en contra de eso however mayor me ya la han de haber visto hizo que se quiso hacer pecas congénales salió mal estuvo súper gracioso pero hay muchos otros vídeos donde tienen buenos resultados entonces dije porque no lo intentamos a ver qué sale si no puse tapa con maquillaje ya espero entonces en el vídeo de hoy me voy a dar pecas falsas con jena solo por favor por favor recen por mi cara que no me haga alguna reacción si me he puesto jena no he tenido reacciones nunca gracias nunca me puse dos veces solo espero que no me queden así como muy marcadas que no parezca varicela es lo único que espero voy a tratar como de poner más pequeñas en donde ya naturalmente tengo sea común por aquí en la nariz también tengo unas cuantas por acá aquí en la frente cita por aquí solo como para tener más y tener ese como summer by en la carita no ignorando mis pelos aquí tengo unas cuantas pequeñas aquí tengo esta espequita estos son lunares en la frente tengo por aquí tengo unas por aquí esta género me la compró mi hermana es la marca golecha goleca algo por el estilo la compró en las tiendas egipcias solo sé que es color café entonces la neta no tengo idea cómo va a funcionar no es como muy extenso en las en las instrucciones nada más dice que te la apliques en el cuerpo manos uñas etcétera que lo como que lo arranques o sea así o sea que te lo rasques o que te lo quites no enjuagando te lo puedes sino como que un pilo y ya la neta no dice cuánto te lo tienes que dejar y los vídeos que vi la neta varían un chorro hay gente que se los deja cuatro horas ocho horas que se duerme con la jena y se los quita la mañana hay gente que se lo deja una hora entonces pues no sé voy a empezar a poner voy a como que a ir quitando unas cuantas y no saber qué sale vamos a agitarlo porque no sé cómo funcione tiene una boquilla chiquitita entonces por ahí va a estar saliendo todo si no pues lo cubrimos con maquillaje no está muy agua hoy hoy ok no creo que está muy aguada y voy a tenerlo que hacer con otra cosa lugar no voy a agitar otra vez probablemente te vaya a tener que ponerlo en algún recipiente o algo y con una con una brochita aplicar porque creo que está muy agua lo voy a acercar más bueno déjeme ya no hay vuelta atrás Ay, mi madre, se quedó como una chilendrina No tengo nada de confianza en esto Chingado Novedoso nada más, esto me pasa por novedoso Es que... Presiento que esto va a ser un fail No hay como lugar específico donde poner las pecas Pues por qué Porque no existe, ¿verdad? Y no importa si una están arriba de otras O si una están más oscuras que otras Ay, no tengo nada de confianza Yo creo que ya ¿Cuándo me voy a colar? Es que saben cuál es el problema Ay, vean No debía haberlo hecho Me manché aquí cuando lo abrí Y no se quitó Quedó muy naranja Probablemente no voy a quedar bien nueva Muy probablemente Ok, voy a esperar nada más a que se seque No voy a esperar así como de que Una hora, dos horas, no O sea, solo se seca Los voy a tratar de rascar Si no voy a... Porque si dice que te enjuagues con agua No con jabón, pero con agua Oigan No se quita A ver A ver la peca Chingado No, 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 no Está bien, está bien Porque cuando me ponga maquillaje Sí van a aparecer pecas normales Ahora voy a tirar la cámara No Mira, más atrás de la cámara Buleándome Probablemente esté grabando un en vivo O algo No No, quiero tomarte una foto Es que todavía Estas equis ¿Qué pedo con estas chorreadas? ¿Cómo lo voy a hacer? No mames Ay, Lisexita Lisexita No quería que fuera un fail Quería que se vieran bonitas Por esto Por esto no hago challenge Por esto no hago cosas Que me puedan dejar en ridículo a mí misma Porque están rojas Que parece maricena Pero ¿por qué se chorrearon? ¿Qué hice mal? Nacer Ok, no todo está perdido No está bien, de verdad Ok Ok No, no todo está perdido Ok Lo podemos hacer funcionar Ok, ok Uy, ¿saben cuál es el peor? Que la jena agarra color después también Entonces se va poniendo más oscura En ningún lado dice que me lo tengo que tallar con toallitas húmedas Pero Funcionó No se está viendo tan mal Entonces me valen las instrucciones Ya no se ve tan mal Los pude hacer que se disminuyeran un poquito Todavía se siguen viendo Pero lo que voy a hacer Es que pues me voy a maquillar A lo mejor con el maquillaje Se ven Pero No tanto Y es que ¿saben qué? Agarro como color rojo O sea, debí de haber agarrado café Pues se supone que es café Esta tontería Si hubieran estado cafés No hubiera estado mal Está mal que no esté tan molesta Que tan mal está Que medio me está gustando Me voy a poner una base de cobertura ligera La de BH Cosmetics Naturally Flawless Y con esa me voy a maquillar Nada más Para que Tape poquis Pero que Si se sigan viendo La neta no estoy tan molesta Ya como que hice que funcionaban un poquis Pero están muy rojas Debieron de haber quedado más cafés Es eso Voy a aplicar base BH Cosmetics Naturally Flawless En el tono 204 y 209 Voy a combinar Estos dos ¿Soy yo o si se ve bien? No, vengan ¿Soy yo o no se ve tan mal? Dejen terminar mi maquillaje Voy nada más a sellar un poquito aquí Con polvo traslúcido A poner un poquito de blush Y ya No me voy a tratar tanto Según yo Parece que estoy besada por el sol Pero me puedo estar equivocando Pueden ser mis ganas infinitas De hacer que esto funcione Y no ser un feo Según yo Está súper No make up Make up No sé si es porque Me estoy viendo mucho Pero no creo que se vea tan mal Ya maquillada Vamos a tener en cuenta Que también usé Unas bases con De que Cero cobertura Porque tengo bases Con más cobertura Ma, ven ¿Lo arreglé o no lo arreglé? Del 1 al 10 ¿Qué tan feo se ve? No, pues ya se ve como que Más naturalito O sea, un poquillo Pero sí O sea, eres una mujer Muy pecosa Pues miren Para que mi mamá Diga que se ve En medio más o menos Y eso que me tomó fotos Para subirme a su Facebook Para reventarme Creo que no está Tan mal No estoy diciendo Que sea el mejor look Ni que sea el look Más natural Y que Soy la mera punta del tren Pero Pues no está tan mal La neta Pues miren Del 1 al 10 La neta Es un 5 Porque no está Ni tan mal Ni está tan chido Si fuera otro color Si no fuera tan rojo Si estuvieran más cafecitas Creo yo que se verían Más naturales todavía Creo yo que La toallita húmeda Nos salvó La neta Acuérdense que la marca Es esta Golecha O no sé cómo se pronuncie No la compren No la compren Tengan cuidado Y si van a hacer esto Por favor Traten de que no sea Un día que al siguiente Tengan un evento importante O que vayan a tener Que ir al trabajo O algo Creo que este es uno De los pocos challenge Que voy a hacer Ya no quiero hacer challenge Por cosas como esta Siempre la termino regando Espero que les haya gustado Este video No olviden darle un like Una manita arriba Y seguirme en todas Mis redes sociales Como Lizbojardo En mi web Lizbojardo En Facebook Instagram Twitter Y en mi canal de YouTube Nos vemos a la próxima Bye bye Adiós Gracias.